Siendo 8.55 en la ciudad de Villa Mercedes, estamos con Erika Becerra, estamos con todo su staff. Bueno, contame lo que va a suceder a partir de este momento y gracias por invitarnos. Y bueno, para todos los que no son de Villa Mercedes, bienvenido. Muy bienvenidos, muy buenas noches. Gracias amigo Copito por siempre estar con nosotros, apoyándonos y apostar a esta cultura de Villa Mercedes, a estos artistas, a las casas que hoy nos van a estar acompañando. Bueno, lo van a ver en vivo, va a estar M&B, Única Fitness, Altamirano Ciclismo, Las Chicas Lujuria, y bueno, va a estar la presentación, el debut, nuestro bebé de esta compañía Sueño Ser. Bueno, empezamos ya en segundito, ya está lleno de gente prácticamente, están esperándolos. se ha retrasado un poquito, pero bueno, están todos, yo los voy a mostrar un poquito para que vean toda la compañía que está acá, de Sueño Ser. Jessica, Raquel, Kiara, Viviana, Ariel, Juli, Darío, Fer, Martina. Ya se me, es que estoy, no se da ni idea de lo que es mi cabeza, pero bueno, estoy muy feliz. Y aquí están todas las... Y aquí están las, aquí bueno, yo voy a pasar a ser la periodista, o sea, me cuesta un montón. Aquí tengo mis modelos, ¿sí? Y bueno, aquí estoy con Miriam, que es la dueña de M&B, y bueno, les va a contar un poquito de lo que va a pasar hoy. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás, Ariel? Un placer acompañarte, poder acompañarte. Bueno, hemos traído un poquito, fue todo el último momento. Estamos pasando un poco de ropa urbana y algunas cositas de fiesta. Espero que les guste. Siempre es lo mejor, es la... Ustedes quieren verse diferente, sentirse enaltecidas, engrandecidas y marcar la diferencia, M&B. Y por aquí, por aquí, por aquí, bueno, aquí la tenemos a ella. Ella es una estrella también de Mercedes porque hoy tratamos de ponerle a este evento lo mejor. Y realmente, M&B, bueno, chicas, no se lo pueden perder porque tratamos de marcar la diferencia en todos sentidos. Y aquí hay algo único, muy único. Contanos, Ceci. Bueno, buenas noches a todos. Primero y principal, gracias, Eri. Gracias a toda la compañía por estar en esto, que la verdad que va a salir súper bien. Así que, nada, bueno, Única Fitness, en realidad, llevamos tres años que nació, pero bueno, hace un año que me encuentro como local. Así que, nada, lo que van a presentar los chicos, las chicas, es más que nada todo lo que es fitness. Entonces, no solamente para la persona que hace deporte, sino también para el que le gusta vestir con ropa deportiva, tiempo libre, el que le gusta, no sé, la alta montaña, el que le gusta disfrutar, el que le gusta viajar o simplemente andar vestido así. Así que, bueno, eso vamos a presentar hoy con todos los chicos. Así que, la verdad que va a salir todo súper bien. Hay mucho color, hay mucha estampa. Bueno, ya lo van a ver, los vamos a sorprender. Y por aquí tengo a Antonella, que, Noelia, perdón, ya les cambié el nombre, Te Pido Mildes, mi amor, en donde nos va a presentar todo lo que es ciclismo. El Te Pido Mildes, lo voy a decir públicamente, hija, es tu dicho. Ahora, ahora vamos con Noelia. Y le iba a decir a Antonella de nuevo, no sé. Bueno, buenas noches, gracias, Erika, por invitarme. La verdad que para mí es, nosotros que arrancamos un añito recién, está genial poder presentar este mundo del ciclismo, que cada vez... Se va en grande. Sí, cada vez más grande y está bueno que vean todo lo que, la ropa, lo que es femenino, masculino y la línea infantil que vamos a presentar. Desde zapatos, casco y el lugar tiene, la indumentaria también tiene nutrición deportiva. Para implementar, para rodar. Qué buen dato. Y aparte, lo podemos adquirir también para tener una vida saludable, porque hoy en día se está viendo mucho que se está despertando la enfermedad que hablaban en nuestra ciudad. Muchos celíacos. ¿Por qué? Por la mala alimentación, por los, bueno, todas las cuestiones que van pasando alimenticia. Bueno, lo que es Nutremac es intact. Así que tranquilamente las personas con celiaquía la pueden consumir tranquila. ¿Dónde los encontramos? San Martín, 1187. 1187. Excelente. Así que ya saben. Bueno, y ahora nos vamos al momento más subido de tonos, más hot, podemos decirlo, de la noche. El cierre. Casi el cierre nos vamos. Estamos aquí con Anto. Un gusto, Anto. Un gusto. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias a Sueño Ser por hacernos parte, por ayudarnos a visibilizar la sexualidad, a que deje de ser un tabú, porque creo que es algo que todos hacemos. Entonces, qué mejor que se pueda aprender y se pueda brindar información. Atendemos a puertas abiertas con una gran luminosidad. Y la idea es que sea un ambiente cálido en donde todos se sientan cómodos y puedan disfrutar de su sexualidad sin tabú. Así que gracias. Genial. Y muchas gracias a vos, Anto, por esta apertura, por esta, como les digo yo siempre a todos, este despertar de abrir cabezas y dejar de someternos a cerrarnos a épocas que son muy respetuosas. Pero bueno, como todo, vamos evolucionando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Anto. ¿Dónde los encontramos? En General Paz 383, acá en Villa Mercedes. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Y vamos a tener algo especial que trajo Lujuria, que es a Ligüe González. Ligüe González, ella es la frutillita del postre de Lujuria. Bueno, y para cerrar la noche tenemos a nuestra vestuarista, a la encargada de ponernos bellos a todos. Mira mi look. Una vueltita. Ah, no soy modelo, pero ahí va queriendo, va queriendo. Sí, sí, sí. Bien, Miriam, contanos tu noche, tu cierre en esta compañía, en este desfile a Villa Mercedes. Bueno, como lo mío es ser modista y soy modista de alta costura en forma personal, para eventos especialmente, o para teatro, para haciendo personajes. Bueno, hoy me han cedido mis clientas los vestuarios, trajes, vestidos que yo les he hecho, algunas de ellas y es lo que voy a mostrar de lo que hago. Así que bueno, las invito a que me elijan para hacer sus recepciones, 15, en fin. Bueno, muchísimas gracias. Tuvieron un tiempo hermoso por haber llegado acá y si no, bueno, lo podés ver a través de FM Latina. Gracias Vanessa por este espacio, gracias Copito y los dejamos con lo mejor. Bueno, yo les comento que nos vamos yendo, vamos entre bambalina, un aplauso. Listo. Bueno, ya no estamos yendo afuera porque afuera está toda la presentación y les cuento que esto es todo bambalina, lo están viendo a través de la fanpage de FM Latina. Miren esos rostros ahí, bueno, a ver, ya estamos pasando hacia lo que va a suceder aquí. Bueno, ya estamos saliendo, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, acá está prácticamente, a pesar que es domingo, está plagado de gentes comiendo algunos, otros disfrutando de esta tarde, otros disfrutando de lo que fue Boca River. Bueno, para todos los hinchas boquenses, para mi amigo Javier, para mi amiga Romina, felicitaciones. Ha ganado Boca por lo que nos están comentando acá, porque lamentablemente no pudimos ver el partido porque estamos trabajando y está lleno de gente a pesar de la temperatura y el viento reinante, pero ya está a punto de comenzar todo esto aquí en la ciudad de Villa Merced. Un evento increíble que lo está viendo a través de la fanpage de FM Latina. Bueno, a todos los latineros, hinchas de Boca, 1-0, bueno, felicitaciones. Ya en minutitos estamos comenzando con toda esta función especial aquí en la ciudad de Villa Merced. Ya está preparándose todo, va a cantar. Único medio, transmitiendo en vivo. Les comento, Erick y Darío van a hacer un pequeño show, después viene Cubanísimas con una coreografía a solas y después entra una casa de disfraces pasada de niños final y con Cruella de Vil. El, obviamente, tiene su locutor en merengue de Fuente de Luz. Les vamos a ir comentando todo lo que está sucediendo. Les cuento que hay mucha gente aquí en la ciudad de Villa Merced, más exactamente en el Jockey Club, siendo 21 y casi, casi 10 minutos de la ciudad de Villa Merced. Lo importante de todo esto, a esta hora, la cantidad de gente que hay, obviamente, para ver este espectáculo aquí en la ciudad de Villa Merced. Les comento que hay mucho, mucho viento, pero bueno, dentro de lo que es este espacio no se siente el viento y aparte, bueno, hay una calidad de gente que van a desfilar, que van a mostrar a todas las mujeres, las damas que les gusta todo esto, los desfiles, tienen tiempo de venir, vengan. Va a estar muy bonito, muy lindo, y disfraces de niños también, y bueno, y ropas para los peques también. Dos minutitos nada más y vamos a comenzar a disfrutar de esta hermosa noche que tenemos aquí en el Jockey. Así que a prepararse. ¿Está con un poquito de frío? ¿Preparése? Un poquito a ver más. Pero bueno, con todo el espectáculo que tenemos para disfrutar en esta jornada, la vamos a pasar espectacular. Y por supuesto, nos va a acompañar todos a mucho público, que hoy está presente para disfrutar de este desfile, de este show, de todos los artistas que hoy nos están acompañando. ¿Ven? ¿Hay muchos hinchas de Boca acá? ¿Sí? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde están los hinchas de Boca? Levanten la mano. A ver, por acá, por acá. ¿A qué se les hinchas de Boca? Mirá. Están festejando el rodillo, sí. Bueno, han ganado los hinchos, les digo, ¿eh? Han ganado los hinchos. Así que, bueno. Un saludo bien grande para todos los hinchas de Boca. Y el aplauso por acá, dice, aplauso por acá, que eran los hinchas de Boca, che. Y ahí andan festejando, por acá, por el centro de la ciudad. Un 0, con lo justo, pero ganado, ¿eh? Con lo justo, pero ganado. Bueno, señoras y señores, dos minutitos y empezamos a disfrutar de esta hermosa noche que tiene el jockey con este desfile show. Ya, ya, ya venimos, ¿eh? Ya en minutitos está empezando esto, le cuento de vuelta. Está totalmente lleno aquí el patio del Jockey Club, donde están esperando, en segundo, empezar este evento único, no solamente de todo lo que es este evento tan importante, sino que también están probando el sonido, ya está casi todo listo, porque va a cantar Erika y Darío, un músico de aquí de la ciudad de Villa Mercedes, Darío Villegas, como también les comento que van a ver un desfile para niños, un desfile también deportivo, y también es un desfile para las damas que tanto les gusta mostrar los vestidos. En minutitos estamos saliendo directamente con esto. ¡Vamos allá! 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 ¡Adiós! Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos. Una noche muy importante que tenemos aquí en la ciudad de Isabel Cés. En el choque es oficial para la compañía Sueño Sor. Le damos la bienvenida a nuestro primer encuentro con el grupo artístico. Donde todos sus integrantes son de Villa Mercedes. A este homenaje a la mujer en su mes. Intérprela representa a las mujeres emprendedoras, luchadoras, creativas, salientes. Que luchan por concretar sus sueños y se ponen en acción. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien fuerte ese aplauso para la compañía de eventos Sueño Sor. Y para comenzar esta noche, desde la dirección general de Érica Peserra, luchadora de este grupo, nos invita a conectarnos con el amor, el amor, sentimiento, que nos ayuda a tomar contacto con nuestras emociones más profundas. El amor es fuente de inspiración y creación. Desde su experiencia personal y artística, a algunos también de su encuentro. Otros aciertos en el ámbito artístico y profesional, acrecentaron su pasión por el arte colectivo. Y hoy, ama, fría, respira, junto con todo su equipo, donde el amor es su motor. El amor, por la profesión, es lo que la une fuertemente, confiando unos en otros, con los ojos cerrados. ¡Buenos noches a todos! ¡Buenos noches a todos! ¡Buenos noches a todos! censura estamos los dos aquí con los ojos cerrados amándonos y dando un beso viviendo este amor que es tan puro y real este se puede tocar con los ojos cerrados enamorados soñando despiertos sin miedo a quien nadie nos pueda separar a jurar que lo nuestro es eterno cominas el cielo con el fuego De tus ojos negros es que están para mí, me has dado ganas de vivir. Me has concedido la fortuna de llevarme hasta la luna, sin temor, sin censura. Estamos los dos aquí con los ojos cerrados, amándonos volando en un beso, diviéndonos este amor que es tan puro y real, este amor que se puede tocar. Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos, sin miedo pa' que nadie nos pueda separar, a jurar que lo nuestro es entero. ¡Eso! ¡Buenas noches! Con los ojos cerrados, enamorados, soñando despiertos, sin miedo pa' que nadie nos pueda separar, a jurar que lo nuestro es entero. Amor. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Después de tanto... Muchas gracias, chingas. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, hermosa, hermosa la presentación. A ver, damos un fuerte aplauso para Erika Becerra, que es la mentora de este hermoso proyecto. Gracias. Y a partir de este momento empieza a caminar, despacito, despacito, y se ha hecho con esta noche maravillosa, con tantos amigos, con tanta gente que hoy nos acompaña. Así que, ¡felicitaciones, Erika! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos por apoyarnos, gracias al Comercio de Villa Mercedes, gracias a nuestro querido Jockey Club, Roberto Ambrogio, Luciano Ambrogio, por apostar, por creer, por decirnos sí a esta compañía de eventos, Sueño Ser. Que, como les veníamos contando en la semana, en las entrevistas que estuvimos haciendo, tuvimos un apoyo increíble del periodismo, Walter, que fue un abrazo así, un abrazo al alma para todos. Sinceramente, tenemos muchas propuestas, podemos estar en cualquiera de sus eventos más importantes, cumpleaños, casamientos, vamos a estar, o sea, con todo. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque tenemos un montón de cosas para compartir. Espero que les guste todo, que está hecho con muchísimo amor, y bueno, ahora las dejamos con ellas, ¿qué te parece? Vamos, vamos, porque estaban cubanísimas, ¿eh? Estaban bailando las chicas, y ahora sí, las vamos a llamar, porque vienen, vienen, bailan, cubanísimas, las invitadas especiales, que tiene este Despe Show. Ellas, que están trabajando en Colón 175, y su profesora es Leo Silvani, a ver, el aplauso, bien, bien fuerte para, ¡Cubanísimas! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 Gracias, Cubanísima. A ver ese aplauso bien fuerte para estas invitadas especiales de la Noche de Intrépidas, de la compañía de eventos Sueño Ser, Cubanísimas, que funcionan en Colón 175, su profesora es Leo Silvani. Y vamos a comenzar a disfrutar del desfile. Un agradecimiento muy especial a Gloria Perazzi. Porque ella dijo, sí, quiero compartir esta noche con Sueño Ser. Está Disfrace Santa Teresita. A ver, empieza la presentación de Disfrace Santa Teresita. ¡Claro! Le agradecemos a Gloria Perazzi, que los invita a visitarla, para sorprenderlos. Con lo último y más novedoso de Disfraces, venta de disfraces para niños y alquiler de vestidos de fiesta. Disfraces Santa Teresita. Está en Avenida Pintres, mil ciento diecisiete. ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! ¡Arriba y adelante! ¡Se ven los horizontes! Si el sol también renace. Renacen a los hombres Cambiar el mundo. Empieza por ti si se renueva la esperanza. Empieza por ti si se pre meses que se puede cambiar. Si quieres ser un nuevo, empiezo yo primero Le daré una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empieza por ti Le daré una alabanza hacia la humanidad Para cambiar el mundo Empiezo por ti 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 ¡Qué hermoso mensaje! Mensaje de la mano de la Academia De Danza Fuente de Luz Mensaje de amor, de esperanza, de inclusión Con la ilusión de crear un mundo mejor A ver este aplauso bien fuerte para Fuente de Luz Gracias a Dalío y María Vizc viajera Ellos que nos acompañan con los disfraces de Santa Teresita, gracias a Gloria Perazzi. Ella que nos acompaña, bien fuerte el aplauso para Gloria, Gloria Perazzi. Agradecimiento a Gloria Perazzi, disfraces de Santa Teresita, que nos invita a visitarla. Disfraces de Santa Teresita, lo más novedoso, y disfraces de Santa Teresita, para niños y alquiler de vecinos de fiesta. Disfraces de Santa Teresita, en la Avenida Vintre, 117. ¡Gracias, gracias, muchas gracias! A disfraces de Santa Teresita, gracias Gloria. Gloria Perazzi, que hace tantos años que está con su casa de disfraces, aquí en Villa Mercedes. Lo último, y lo más novedoso, en disfraces, está en Avenida Vintre, 1117. Sí, en disfraces, Santa Teresita, acompañándonos también en este Desfile Yo Intrípida. Ahorita, a ver, acompañándonos con las palmas. Noches de fiesta aquí en el Centro Club. Gracias, gracias a Disfraces Santa Teresita. Gracias a Simón. Simón ha estado también acompañándonos con gloria. Muy bien, Disfraces Santa Teresita también acompañándonos. Recibió este fuerte aplauso a la Academia de Luz. Gracias a Disfraces Santa Teresita. Gracias a Disfraces Santa Teresita. Gracias a Disfraces Santa Teresita. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esta noche como siempre luciendo accesorios de Ángela Juana en baile en salta ciento treinta y ocho gracias a las chicas y vamos acompañando con las palmas con el apoyo de ustedes a los chicos que hoy desfilan aquí en el choque en este desfile que llamamos imprépidas que vivía en el mes de la mujer claro las tenemos bien presentes a las mujeres esta noche M&B cosa de mujeres allí en salta ciento treinta y ocho ya saben donde visitar las mujeres salta ciento treinta y ocho M&B goza de mujeres grandes marcas les les han un libro inglés apasionadas de Villa Presedes apasionadas por la boda claro crearon este espacio un lugar de mujeres para mujeres salta ciento treinta y ocho seguimos 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 disfrutando en el espacio en el espacio para las mujeres esas que siguen luciendo toda la boda toda la ropa para ellas así en salta ciento treinta y ocho gracias 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 a Milena Lourdes Villegas a Silvana Fernández a Melody Jean-Tomasi a Lucina Soledad que linda a Silvana Sofía la piel la síndromora ellas están luciendo la ropa de M y B cosas de mujeres en salta ciento treinta y ocho cerrando el granito dos mil veintidós aquí en la ciudad de Villa Parcí en el show y en el show intrépida de la compañía de eventos sueño ser mostramos mostramos y seguimos mostrando toda la ropa que tiene M y B con ellas con ellas que vienen a los cien así Marga con las ventisales libro y traje como siempre 200 accesorios y bijú de Arquilacuana y en salta ciento gracias también a los chicos de Bumana París más a pesar del vientito en esta noche de domingo en la ciudad de Villa Mercedes podemos disfrutar de toda la moda y por supuesto del espectáculo cosa de mujeres en salta ciento treinta y ocho en el centro de nuestra ciudad pero agradecimiento también porque nos están acompañando ellos en esta noche agují carros jonathan y cejiel javier nicolás valle fero me quedo también por acá nombrar alejandro véliz jonathan que es aquí el gel qué lindo qué lindo poder ver a esos chicos pusiendo la ropa que tiene este espacio para la mujer salta ciento treinta y ocho le ponemos más música a ver a ver a ver más música la noche noche de domingo en Villa Mercedes noche de desfile la noche de las intrépidas viviendo el mes de la mujer aquí del choc de choc choc de と morro choc doctor de inf Si la voz de choc do chato de la noche me Un lugar maravilloso aquí en el centro de la ciudad, en falta 138. Un agradecimiento muy especial al Comercio de Villa Mercedes, que nos acompaña en esta noche. Un agradecimiento muy especial al Comercio de Villa Mercedes, que nos acompaña en esta noche. Un agradecimiento muy especial al Comercio de Villa Mercedes, que nos acompaña en esta noche. Un agradecimiento muy especial al Comercio de Villa Mercedes, que nos acompaña en esta noche.